¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Y hacemos prevención del accidente cerebrovascular, hablamos de ACV, todos los signos y síntomas que nos ayudan a saber que el que está al lado puede estar sufriendo un ACV y también hablamos de los factores de riesgo que podemos prevenir y los que podemos tratar para que esto no suceda. ¿La gente se ha acercado aquí a la plaza? Sí, estamos empezando. La gente se va a acercar. Hemos hecho una campaña que generó mucho interés y tenemos el apoyo invaluable de la Municipalidad de San Martín y de la gente de Defensa Civil que van a dar lecciones de RCP. Ahí trajeron a sus muñecos y nosotros con Gabriela lo que pretendemos es dar consejos, decir qué es un ACV, cómo se produce, cuáles son las causas y qué hay que hacer en el caso de que sea inevitable. Porque cuando uno ya se da cuenta de que la persona tiene un ACV, nunca quedarse en casa. El ACV no se queda en casa. El ACV va volando al primer centro asistencial que tenga cerca porque tenemos solo cuatro horas y media para revertirlo. Claro. Así que hay que correr. 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 Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamás? Soledad de guardadores del camino de Plotier. De Plotier. De Plotier. Bueno, ¿cuánto hace que vienen andando por el camino? Que salimos el viernes a la mañana de Cutralcó, salimos de prender y nos unimos en Cutralcó a Caravana. Claro, ¿y tiene algún motivo? Nada, pasión por las motos y compartir con los hermanos de las dos ruedas. Gustavo, ¿de dónde venís? De Chipoleti. De Chipoleti, bueno, ¿y cómo estuvo el camino? Un poco de viento. ¿Algo frío? Algo frío, pero bueno, quedamos bien. ¿Estás acostumbrado, o sea? Sí, son gases de los vijos. Muy bien, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Nico, Robando Patria. ¿Y dónde son? De Ayer, Río Negro. La verdad que muy buena la movida, espectacular todo. El clima ayer acompañó bastante, salvo el viento, pero son cosas que pasan. Muy bien, ¿tu nombre? ¿Está Ayer? Yo soy de Cenillosa. ¿De Cenillosa? De Cenillosa, sí. ¿Neuquina? Sí. Bueno, ¿y cómo te ha ido? Bien, 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 bien. ¿Tiene tu moto? Sí, mi mujer y vos. ¡Ah, muy bien! Bien, bien, bien. Bueno. Siempre me acompañé, pero ahí vienen motos. Éxito, chicos, que lo pasen lindo. ¿Cómo les va? ¿De dónde son? Bolsón. ¿De Bolsón? Sí, señor. ¿Bairoche? Bolsón. Bueno, ¿cómo llevan esta caravana? ¿Cómo andan? Muy bien, al pelo. Al gozo. Y ahora con música. Único. Sí. Bien, ¿qué tal? Bien, ¿qué tal? Sabemos que a quienes no somos de capital nos dicen del interior. Y la verdad, si tenemos en cuenta todo lo que podemos encontrar dentro nuestro, tiene bastante sentido. Como ese sabor que acompaña las mejores anécdotas. O ese toque dulce que nunca falla. Y todo eso bien nuestro que nos sale de adentro y es para todos. Con los productos de la anónima pasa lo mismo. Basta con saber de qué están hechos. Su apoyo a las economías regionales y lo que viene en su interior para elegirlos todos los días al mejor precio. Productos de la anónima. Lo bueno está en el interior. Vení a probar el sorprendente sabor de entremasas, panes y tortas. Deliciosas tortas dulces y también saladas. Panes, grisines, bicochitos saborizados, coloridas, cookies y alfajores. Creatividad y sabor increíbles. Entremasas, panes y tortas. En Avenida Los Lagos, 1046, Barrio 110 Viviendas, Chacra 30. Entremasas. Cada día elaboramos para usted delicias de la Patagonia. Con los mejores productos y el mayor esmero. Facturas, bizcochitos saborizados, pastelitos y la más sabrosa repostería. Haga sus pedidos al 414-424. Y visítenos en Mariano Moreno 881. Delicias de la Patagonia. Nuestra lista de ganadores sigue creciendo. Alcanzar eso que tanto querés es posible con los planes de ahorro de alcance. Y ellos ya lo consiguieron. Felicitamos a los ganadores del último mes. Juan Corzo de Funes, Santa Fe, se llevó un millón de pesos en la segunda cuota. Adrián Paulucci, de Belville, Córdoba, ganó 500.000 pesos en la cuota 5. José Mena de Aluminena Uquén, en la cuota 18, sacó plan doble y se llevó una Duster Oroch más 200.000 pesos en efectivo. Roberto Pereira, de La Cañada, Santiago del Estero, con su plan doble adjudicó una Honda Wave 110 centímetros cúbicos y además una Honda CD 190 en la cuota 30. Vos podés ser el próximo ganador. Enterate cómo en alcanceplanes.com.ar. Alcance, planes de ahorro a tu medida. Vení a disfrutar de las mejores pizzas de San Martín de los Andes a Pizza Bar. Pizza Bar, especialidades de hongos, ciervo, trucha, calamares y camarones. Amplia variedad de empanadas, hamburguesas caseras, picadas regionales, tostados con pan casero, cerveza artesanal, menú del día, noches de peña folclórica. Pizza Bar, Villegas 987, envíos a domicilio 426-005. Vení a Pizza Bar. Es muy agradecida por estar acá en San Martín de los Andes, una maravillosa bienvenida para nuestro banderazo por la memoria trans, donde es una bandera que tiene 15 metros de largo por 7 y medio de ancho, donde escribimos el nombre de las compañeras y compañeros desaparecidos, muertos en distintas ocasiones, en distintas que no han podido continuar la lucha, y poder así desde el archivo, desde el archivo de la memoria trans, poder continuar y dejar un legajo para las nuevas generaciones de personas trans. Estoy muy contenta de estar acá en San Martín de los Andes y esperemos que ahora ir a la venida. Muy agradecida. Realmente, 600 emociones. Es un placer acompañar el banderazo por la memoria trans, acompañar a mi referente Cati, referente de ATA, que es algo comodador, disfrutar. Y también, de paso, acompañar y encontrarnos con nuestras compañeras, después de esta pandemia que hemos vivido toda la sociedad, es encontrar. Y, realmente, yo, en primera persona, siendo una mujer trans, me siento muy acomodada. Es un placer, un gusto que mi compañera me haya invitado y acompañarla hasta el último momento. Así que, muchísimas gracias a ustedes, a todas las personas que han acompañado, a las autoridades también, agradecerles. Y, nada, hoy la puedo disfrutar San Martín de los Andes y ahora la va a disfrutar Aluminé. Hoy a las 5 de la tarde en Aluminé y mañana, a las 10 de la mañana, en la legislatura de la provincia de Neuquén, donde vamos a presentar un proyecto de reparación histórica para las compañeras y compañeras adultos y adultas que no hemos podido desarrollarnos como cualquier otra, ¿no? Como ciudadanas comunes, las personas adultas no hemos podido desarrollarnos. Nadia Urrutia, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, un gusto. Bueno, ¿qué significa este banderazo para vos, que sos coordinadora de San Martín de los Andes? La verdad que es muy emocionante y, bueno, hoy estaría acá representando la Dirección de Derechos Humanos y el área de diversidad y la verdad que para nosotros es un placer poder estar en este espacio y visibilizar los derechos de todos. La verdad que un día muy conmovedor y formar parte de esta actividad es y fue un placer. Claro. ¿Vos coordinaste todo aquí, la llegada? Sí, la llegada y, bueno, junto con las chicas del colectivo TRANS, así que el archivo de la memoria TRANS, así que un gusto también y un placer haberla conocido a ellas, que no las conocía en persona. Habíamos todos dos días coordinando por mensajes, así que, bueno, fue muy lindo. ¿Los han recibido bien? Sí, perfecto. Exactamente. Sí, sí, sí. Muchas gracias. No, de nada. Christian Show, sonido para todo tipo de actividades, animación, show musical en vivo, karaoke, clase interactiva de ritmos latinos, contrataciones y consultas al 2972-4061-48. Christian Show, Christian Show. La Araucaria, piedras, numismáticas, gemas, artesanías. Belgrano 845, local 16. Especial Navidad y la Anónima. Con tiempo y ofertas, esta Navidad estás de fiesta. Aprovecha un 2x1 en todo decoración navideña. Tienes cintas, adornos, luces, guirnaldas y mucho más. Además, con Plus la Anónima, sumalo un 15% de descuento adicional todos los jueves. Descarga la app y seguís sumando beneficios. Y con tarjeta La Anónima, 3 cuotas sin interés en toda tu compra. Otra Navidad especial, otra Navidad en La Anónima. Supermercado La Anónima. A vos, ¿por qué te gusta Pizza Bar? Me encanta el plato del día y es fabuloso. Por las pizzas, son las más ricas del mundo. A mí me gusta la de cuatro quesos. La empanada de ciervo son impresionantes. La atención del gusto y son todos ocupados, la verdad. Haga su pedido al teléfono 426-005. Los esperamos en Pizza Bar, Villegas 987. Venía a probar el sorprendente sabor de entremasas, panes y tortas. Deliciosas tortas dulces y también saladas. Panes, grisines, bicochitos saborizados, coloridas, cookies y alfajores. Creatividad y sabor increíbles. Entremasas, panes y tortas. En Avenida Los Lagos, 1046, Barrio 110 Viviendas, Chacra 30. Entremasasas. Alcance. Planes de ahorro a tu medida. Cada vez son más los argentinos que alcanzan eso que tanto quieran. Sumamos adjudicados en cada rincón del país. Vos podés ser el próximo. Alcanzá tu casa, tu auto, moto o lo que quieras. Conocé más en alcanceplanes.com.ar. Escribinos y un asesor se pondrá en contacto con vos. Alcanzá lo que querés con Alcance. Alcance. Planes de ahorro a tu medida. Ahora estamos implementados que al otro. En la escuela de taller. En el clasbo latino. y le va mucho más y ya no vendía más acá en San Martín la única casa que tenía en ese tiempo es como aprendiendo con el proyecto en el año 2004 Somos un grupo bastante numeroso nos hemos congregado a último momento por una necesidad más que nada que es el derecho a la vivienda el acceso de la vivienda y bueno, estamos planificando ahí algunas reuniones se presentó el compañero Walter acá en el Consejo Deliberante tuvo la banca del vecino y bueno, seguimos trabajando Walter, ¿cuánto estuviste en la banca del vecino? el jueves pasado ¿qué planteaste? planteé varios puntos el tema de alquileres el tema de las cifras que están pidiendo por los alquileres, la demanda una regulación de lo que es el alquiler turístico y tierras y acceso a la vivienda para las personas que necesitamos ¿sos de acá, de San Martín de los Andes? mi esposa es de San Martín de los Andes yo vine con ella ajá, bien bueno, ¿qué les dijo el Defensor del Pueblo, Gladys? bueno, el Defensor del Pueblo en realidad nos aclaró algunas cosas que es importante saber por ahí hizo hincapié en que tendríamos que ver algún senador, diputado ir por ahí porque bueno, los alineamientos vienen desde por ahí y bueno, estamos ahí en proceso ahora con Walter de organizarnos en el grupo a ver si elevamos alguna nota estamos viendo si entre nosotros tenemos algunas redes también que nos pueden llegar a servir de llegar a la provincia entre las lugares ¿ustedes no han pensado en formar parte del Consejo Asesor de la Vivienda donde hay muchas organizaciones como ustedes buscando? sí, es una de las opciones que nos sugirió el Defensor del Pueblo y vamos a estar contactándonos a ver si podemos sumarnos aparte de ustedes dos son más personas que están en busca sí, 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 son muchísimas Walter tiene la cantidad exacta por ahí son más de 170 personas más de 170 personas casi 180 personas son todas las personas que alquilan son un poco de todo son un poco de todo que están buscando viviendas que están buscando alquileres que no tienen claro bueno, después de esta visita a la Defensoría del Pueblo ¿qué van a hacer? y ahora estábamos pensando bueno, poder organizarnos y seguir en el grupo trabajando lo más probable es que vayamos por lo que nos dijo el Defensor del Pueblo que es congregarnos para una comisión claro una posible cooperativa perfecto ¿estás de acuerdo con eso? sí, sí sí, es la idea la idea son los pasos a seguir y vamos a ver qué podemos hacer les agradezco muchas gracias mil gracias a vos gracias a vos cada día elaboramos para usted Delicias de la Patagonia con los mejores productos y el mayor esmero facturas bizcochitos saborizados pastelitos y la más sabrosa repostería haga sus pedidos al 414-424 y visítenos en Mariano Moreno 881 Delicias de la Patagonia especial Navidad con tiempo y ofertas esta Navidad estás de fiesta aprovecha un 2x1 en todo decoración navideña tenés cintas adornos luces guirnaldas y mucho más además con Plus La Anónima sumalo un 15% de descuento adicional todos los jueves descarga la app y seguís sumando beneficios y con tarjeta La Anónima tres cuotas sin interés en toda tu compra otra Navidad especial otra Navidad en La Anónima Supermercado La Anónima Cristian Show sonido para todo tipo de actividades animación show musical en vivo karaoke clase interactiva de ritmos latinos contrataciones y consultas al 2972 40 61 48 Cristian Show Cristian Show a vos ¿por qué te gusta Pizza Bar? me encanta el plato del día y es fabuloso por las pizzas son las más ricas del mundo a mí me gusta la de cuatro quesos la empanada de ciervo son impresionantes la atención del gusto y son todo un ocupado la verdad por eso y por muchas razones vamos todos a Pizza Bar Villegas 987 Venía a probar el sorprendente sabor de entremasas panes y tortas deliciosas tortas dulces y también saladas panes grisines bicochitos saborizados coloridas cookies y alfajores creatividad y sabor increíbles entremasas panes y tortas en avenida en los lagos 1046 barrio 110 viviendas Chacra 30 entremasas la araucaria piedras numismáticas gemas artesanías belgrano 845 local 16 nuestra lista de ganadores sigue creciendo alcanzar eso que tanto crece es posible con los planes de ahorro de alcance y ellos ya lo consiguieron felicitamos a los ganadores del último mes Juan Corzo de Funes Santa Fe se llevó un millón de pesos en la segunda cuota Adrián Paulucci de Belville Córdoba ganó 500 mil pesos en la cuota 5 José Mena de Aluminena Uquén en la cuota 18 sacó plan doble y se llevó una Duster Oroch más 200 mil pesos en efectivo Roberto Pereira de La Cañada Santiago del Estero con su plan doble adjudicó una Honda Wave 110 centímetros cúbicos y además una Honda se ve 190 en la cuota 30 vos podés ser el próximo ganador enterate cómo en alcanceplanes.com.ar alcance planes de ahorro a tu medida CINCE 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 yıl Dream CINCE CINCE El CINCE CINCE Ana Montoya, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, nosotros somos parte de una organización que se llama Fueblo Unidad, frente a la organización La Lucha. Y bueno, nosotros hoy vinimos en reclamo a asistencias al municipio y a pedir una audiencia para reclamar asistencia directa hacia los compañeros, tanto en módulos y bonos de gas, y bueno, y pedir las ayudas para comedores y merenderos. ¿Los atendió Natalia Vita? Sí, y también la señora que está a cargo de Desarrollo Social, que ella, bueno, la verdad que gentilmente nos atendieron bien, y bueno, tuvimos la idea de seguir trabajando en conjunto con ellos, y bueno, y ver qué va a pasar. Es una organización nacional, me decías. Sí, es una organización nacional que está en 13 provincias de la República Argentina. Así que bueno, tenemos como una trayectoria, y bueno, estamos reorganizando a gente que está en la misma situación, que situación de vulnerabilidad, sin trabajo. ¿Toda la gente que vivimos aquí es de San Martín de los Santos? Sí, 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 de distintos barrios de San Martín de los Santos. Por lo que vemos había mucha mujer también, con niños. Y el 90% son mujeres en la organización. Bien, ¿qué es lo que van a hacer de aquí en más adelante? Y bueno, vamos a esperar la respuesta, o sea, la ayuda que se comprometió en la Ministerio de Desarrollo. Sí. Y bueno, vamos a seguir funcionando en lo que es los merenderos nosotros, y bueno, y tratar de ver los espacios para los talleres que nosotros pensamos que es la fuente de trabajo para las compañías de avión. ¿Cuando funcionan los merenderos, lo hacen con donaciones? No, nosotros ahora, normalmente estamos nosotros, eso teniendo, eso es la organización misma. Sonia Natural es un microemprendimiento familiar que tiene ya más de 10 años. Lo comenzó María Laura, que es mi mamá, y yo hace 4 o 5 años que empecé a trabajar con ella, colaborando primero en la parte de las ventas, y luego colaborando en la parte de la elaboración, que me tardó un poquito en ingresar a esta etapa, porque siento que ella cuida mucho su producto, entonces no me sentía capacitada hasta ese momento de acompañarla, por la calidad de producto que ella tiene. Después, cuando ya sentí que se podía, empecé en la cocina, primero ayudándola con los frascos, y ya después me delegaba a las ollas. Así que, nada, ahora estamos trabajando juntas, y vamos bien. Ahora estamos participando, aparte de en el localcito verde, que es el sello de origen, también trabajamos acá en la casita de la miel, colaborando con los chicos de la cooperativa Capal. Tenemos todo lo que es frutas finas y frutas de la zona. Como frutas finas podés encontrar frambuesa, frutos del bosque, que es una mezcla exclusiva de nosotras, que es una mezcla dulce, está frutos rojos, que es una mezcla más acidita, y también hay mezclas raritas, por ejemplo, tenemos trambuetas con guindas, que es una mezcla muy rica, y tenés también, por ejemplo, sauco, que es mi preferido. Raza mosqueta, de guindas, tenemos de todo un poco. A vos, ¿por qué te gusta Pizza Bar? Me encanta el plato del día y es fabuloso. Por las pizzas, son las más ricas del mundo. A mí me gusta la de cuatro quesos. Empanadas de ciervo son impresionantes, la atención del gusto y son todo un ocupado, la verdad. Por eso y por muchas razones, vamos todos a Pizza Bar. Villegas 987. Ven a Pizza Bar. Sabemos que a quienes no somos de capital, nos dicen del interior. Y la verdad, si tenemos en cuenta todo lo que podemos encontrar dentro nuestro, tiene bastante sentido. Como ese sabor que acompaña a las mejores anécdotas. O ese toque dulce que nunca falla. Y todo eso bien nuestro que nos sale de adentro y es para todos. Con los productos de la Anónima pasa lo mismo. Basta con saber de qué están hechos, su apoyo a las economías regionales, y lo que viene en su interior para elegirlos todos los días al mejor precio. Productos de la Anónima. Lo bueno está en el interior. La Araucaria. Piedras, numismáticas, gemas, artesanías. Belgrano 845. Local 16. Cada día elaboramos para usted delicias de la Patagonia. Con los mejores productos y el mayor esmero. Facturas, bizcochitos saborizados, pastelitos, y la más sabrosa repostería. Haga sus pedidos al 414-424. Y visítenos en Mariano Moreno 881. Delicias de la Patagonia. Alcance. Planes de ahorro a tu medida. Cada vez son más los argentinos que alcanzan eso que tanto quieran. Sumamos adjudicados en cada rincón del país. Vos podés ser el próximo. Alcanzá tu casa, tu auto, moto o lo que quieras. Conocé más en alcanceplanes.com.ar. Escribinos y un asesor se pondrá en contacto con vos. Alcanzá lo que querés con Alcance. Alcance. Planes de ahorro a tu medida. Christian Show. Sonido para todo tipo de actividades. Animación. Su musical en vivo. Karaoke. Clase interactiva de ritmos latinos. Contrataciones y consultas. Al 2972 4061 48. Christian Show. Christian Show. Ahora estamos implementando el fiestro. En la escuela de taller, en el trabajo latino, en el mar, y ya no, y le va mucho más y ya no venía más, vos no podés decirte, acá en San Martín, la única casa que tenía en ese tiempo, que tenía en ese tiempo, un poco más y ya no, y le va mucho más y ya no, y le va mucho más. Venía a probar el sorprendente sabor de entermazas, panes y tortas, deliciosas tortas dulces y también saladas, Panes, grisines, bicochitos saborizados, coloridas, cookies y alfajores Creatividad y sabor increíbles Entre masas, panes y tortas En Avenida Los Lagos, 1046, Barrio 110 Viviendas, Chacra 30 Entre masas La Kuashin es una hermosa actividad, como podrán ver, trabajamos con distintos elementos Hoy voy a usarlo flota a flota ¿Para qué sirve la Kuashin? ¿Para qué sirve la Kuashin? Muy buena pregunta, para todos sirve la Kuashin Para la persona, para trabajar la memoria, el equilibrio, la coordinación Por mas que lo hagas, y lo hagas mal, porque no sabes nada Jamas te vas a lastimar Tengas la edad que tengas, jamas te vas a poder lastimar Porque el agua te envuelve Y yo te voy a enseñar la técnica, porque hay una técnica en el agua para usarla Donde vas a poder ir a toda velocidad Y haciendo unos ejercicios maravillosos Que fuera del agua jamas los podría hacer ¿Es para todas las edades? Es para todas las edades Y después se pueden adecuar los ejercicios de cuerpo a cada uno Al que puede, de una manera, al que puedes Yo leo, acomodo el ejercicio El mismo ejercicio, pero de una manera diferente Que lo pueda hacer cada uno Eso no hay problema, eso se habla, se conversa Y se lleva adelante La persona que sale de acá sale feliz, contenta, distraída Conexión con el agua No le tengan miedo al agua porque van a trabajar el agua por acá Por acá No hay problema No se van a hundir, no les va a pasar nada Al contrario, esta es una zona de lagos Y vamos a aprender a pararnos en el lago si queremos ingresar Así que ahora, bueno, vamos a ver a todos en acción ¿Lo disfrutaste? Hasta aquí llegamos Estamos en la parte final de nuestro programa Ya listos para descansar Disfrutar de un nuevo día Disfrutar en la sintonía allí de Canal 2 Nos vemos en cualquier momento Ahí va, eh Transmite TVO San Martín de los Andes Argentina